¡Oh, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Y dónde está activa? ¿Y dónde está activa? ¿Y dónde está activa? ¿Y dónde está activa? Cinco dólares que no pasa. ¡Pere, está aceptando todavía entradas! Sí. Veinte dólares que no nos pasa. ¿Está bueno? ¡Henry! Henry, esperadme, esperadme, necesito confirmación. Sí, veinte. Va, chivo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere apostar? ¡Vecha! ¡Cinco! ¡Vaya, Henry, cinco! ¡Otro 20 de fe! ¡Diez de tatuga! ¡Quién va más, quién va más! ¡Henry! ¡Henry, esperadme, esperadme! ¡Esperadme, esperadme! Primero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me voy a dar la apuesta! 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 ¡Vamos, San Salvador! ¡Tú puedes! ¡Demuéstrame, Henry, vamos! ¡Vamos, San Salvador! ¿Dónde estás? ¡Vamos por el 20! ¡Vamos por el 20! ¡Eso no ha apreciado, Henry! ¡Eso no ha apreciado! ¡Eso no ha apreciado! ¡Henry, eso no ha apreciado! ¡Eso ha apreciado! ¡Vamos, Henry, vamos por él! ¡Cama! ¡Hola! ¡Sí, la mona, lo pasaba así, soyado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Henry! ¡Y siguen agrando, digo Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Dale, Henry! ¡Bracias! ¡No, Choyano! ¡No! ¡No! ¡No le vale! ¡Otra vez! ¡Se la vale, hermano! ¡No, que no va! ¡No le vale! ¡No le vale! ¡No! ¡Ah! ¡Dije braceado, papá! ¡Al sapo no le vale! ¡Al sapo no le vale tampoco, así porque otra vez! ¡Sí, no le está así! ¡Sí, no le está así! ¡Braceado, Choco! ¡Eso, así ve! ¡Carmen! 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 ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Mueva, agua, agua! ¿Dónde está Sibar? ¿Dónde está Sibar? ¿Dónde está Sibar? previo caer a dónde está así bar aquí vamos a ver tortuguita no como no como no tortuguita yo siento no si le va a dar va a que le va a dar pero de último dice vaya a la lechuga dale eso es de la delicia del otro del río pero llamémosle otro del río solo del otro lado braseado chugar braseado braseado agua 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 y vamos con julio no es que tiene que ser broteado papá así como venía sugar así como quien combina así como quien come no tope al agua para enrollar los pies eso siento para el agua continuamos con lipe donde están las delicias Ayúdenle ahí a Lipe a darle, levántenlo un poquito para que empieces. Uno, dos, tres, ya. Eso, Lipe, eso. Lipe, no me mueves esta ropa. Voz o fuerte, Lipe, voz o fuerte, más largo los brazos. Más largo para que avance. Hay andas en teléfono en la bolsa, Lipe. Más largo para que avance, más largo. Más largo, Papa, más largo para que avance. Eso, Lipe. No, ya no aguanta. Más largo, Lipe, ya casi llegas. Más largo, más largo la lanzada, más largo. No aguantas, papayito. Eso, agarrate bien. Ya puedes, de ahí está lo más durito, más fácil. Dale, dale. Lanzate largo, Lipe, lanzate largo. Dale, dale. Ya estás llegando. Dale, dale, no te rindas, Lipe, no te rindas. Vamos, Lipe, tú puedes. Lipe, 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 Lipe. Lipe, 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 dale, dale, no te rindas, no caigas. No, ya quería bañar porque no bañó. Sí, se bañó. El niño. Se ahoga el niño. Uy, el niño. Ok, ahora sí vamos con Paterna. San Isidro, San Isidro, San Isidro, San Isidro, San Isidro. Eso, así son las lanzadas, miren si topar el agua, ¿ves? Eso es, eso es. No te balancees, ya no te balancees, calmala, no te balancees. Eso. Láncela, láncela ya. Eso. Fuerza en el abdomen. 30 centímetros, fuerza en el abdomen. Ya llegaste, ya llegaste. Cerro Verde, Cerro Verde, Cerro Verde. Preparate Carmen, Camila y Andrea, ¿qué van ustedes? Hola, Carmen, qué calladita he quedado, mami. Ok, hilo, 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 hilo. No, hilo es del otro lado. Ah, del otro lado. Sí, del otro bando. No, vamos a seccionar al otro lado. No, hilo, estás ahí, da la vuelta y regresa. Sí, pero ahorita no tiene valor. Siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho, hilo. Miren, miren, miren. Miren, miren. Mira, paterna, ya anda fregando una mano. Ya se había fregado así como que es fluma. No, pues, mamá. Ahí voy yo detrás para que vean también. Ajá. No, hilo, ya no la has dejado, paterna. Ya se la sopló, paterna, la hija. Sal, pues. Ya se la sopló, paterna. Dale. 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 Vamos a matar mucho con el peón. A acabar. Ok, vamos con Pei. ¿Dónde está la delicia? 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 No, porque él estaba haciendo burla. ¿Dónde está la delicia? Ah. Ahí el de ma, yo lo entiendo. Le da. Ya no puede más. Le da, le da. ahora vamos con el sapo haya pasado hay cierto el paso graciado sapo va a reivindicarse no tope sapo enrollarte con el abdomen fuerza en el abdomen enrollar los pies fuerza en el abdomen papá la última lanzada la última pasó a dónde está la usa no es que si pasar hay un solo tortuguita que gracias van a decir que los gringos tienen fuerza no hombre felipe felipe y en el combate pasado que con un ladrillo lo pasaban los bichos así con un bolsón con ladrillo los del plus eran el diablo y graciado también ah cierto cierto para que después se sintieran bofitos bofitos por si ya iban cansados por si cortaban entre la semana por si cortaban entre la semana ajá a qué tal elipe hoy si vos podés aquí te estoy esperando elipe si pasa quien le va a dar un beso elipe yo vaya elipe que más querés papá y le voy a dar uno de aquí para allá oh jojoy jaja jajaja jaja jajaja 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 s malagué jajaja